Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidas y bienvenidos a un video más de este canal de convocatorias de México. Vamos a brindarte la siguiente información referente a los pagos de los retroactivos de la pensión del Ministerio de Adultos Mayores. Hay cosas que ustedes deben de saber por si aún tienes dudas, así que vamos a aclararte con un poco de detalles esta información. La pregunta es si habrá pagos retroactivos y quiénes y cuánto van a recibir. Estos pensionados del bienestar. Así que pues ya sabemos que ya iniciaron los depósitos desde a inicios de este mes. Y aquí vamos a compartirles quiénes son los que les corresponde recibir y cuánto. El operativo de pago de la pensión del bienestar para los adultos mayores inició a inicios de este mes. Recibiendo así el quinto bimestre, que es el de septiembre y el de octubre. Pero algunos adultos mayores recibieron más de un pago. La secretaria del bienestar anunció la dispersión de los pagos atrasados para todos aquellos adultos que por algún motivo no se les fue entregado su pago. Recibiendo así 11,550 pesos. La pregunta es quiénes recibirán el primer pago que es de 7,700 pesos. Quiénes recibirán este pago. Y serán todos aquellos adultos que se les deben dos bimestres. El de julio y agosto. Y lo que viene siendo este de septiembre y octubre. Tal es el caso de los adultos mayores que se registraron en el mes de junio y recibieron su tarjeta en el mes de agosto. ¿Quiénes recibirán 11,550? Es para todos aquellos adultos mayores que por alguna razón se les quedó a deber dos bimestres atrasados más el actual. Dando un total de mayo, junio, julio, agosto y septiembre y octubre. Tal es el caso para los estados que tuvieron elecciones y por alguna razón no recibieron su pago. También para aquellos adultos que se registraron en el mes de abril y recibieron su tarjeta en el mes de junio. Pero no se les vio reflejado su apoyo en el mes de julio. Ahora, para recomendaciones, para todos aquellos adultos que aún no han recibido su apoyo. Tienen que ser pacientes. Ya que los depósitos serán de manera aleatoria y durante este mes se hará la dispersión. Durante todo este mes va a haber pagos. Durante todo el mes de septiembre y hasta principios de octubre. Pero ¿qué pasa si no reciben su apoyo? Si por algún motivo no llegan a recibir su apoyo de la pensión. Ustedes pueden llamar a la línea del bienestar para que puedan hacer alguna aclaración de esto. Y puedan pues obtener información más clara y directa. Al 863-94-264 de un horario de 8 de la mañana a 9 de la noche. Hay que tratar de hablar en algunos, en distintos, en distintas horas. Porque en ocasiones pues la línea está saturada. Así que se les está aclarando muy bien esta información para que ustedes tomen en cuenta. De aquí les estoy mencionando quiénes pueden recibir los 7,700 y hacia quiénes pueden recibir los 11,550. Esto aclarando estos puntos porque hay muchas personas que aún no les llega su pago. Hay muchas personas que no les llega su pago. No sé si a la mayor parte de todos ustedes, o sea no puedo asegurarlo, de los que cuentan con su tarjeta, no sé si ya les haya llegado pues este depósito de su apoyo. Pero está confirmado de que hay personas que cobran en operativos, en mesas de atención. Y pues sinceramente creo que no tienen ninguna noticia hasta esta fecha. Pero no se preocupen, tal como lo acabo de mencionar, la dispersión de pagos se estará realizando todo lo que resta del mes de septiembre y concluirá oficialmente, ya se sabe que concluirán estos depósitos hasta lo que viene siendo la fecha del 3 de octubre. Eso ya es oficial. Aunque les comento también que si no llegan a cobrar todos hasta el 3 de octubre, obligatoriamente tendrían que extender un poco más los días para que a todos les pueda llegar su pago, ¿verdad? Porque recuerden que hubo días, estas fechas festivas, días festivos, se suspendieron pagos. Entonces pues sí tienen, me imagino que reponer esos días en los cuales ustedes quizás tenían cita para ir a cobrar y que a final de cuentas les dijeron que no, que se esperaran. Así que amigas, amigos, de esta manera concluyo este video. Esperando sea de gran ayuda para todos ustedes. Convocatorios México trata de ser muy concreto, muy preciso, con lo que brinda, con lo que comparte. Gracias por su atención y hasta pronto.